Para nosotros es un acontecimiento muy, pero muy importante poder visibilizar nuestras obras, los libros de los escritores de toda la provincia que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo publican, imprimen, editan, escriben y finalmente si no llega a los lectores, si no llega a los vecinos y a la vecina no tiene mucho sentido. El último bastión del escritor es el lector es el objetivo y es realmente nuestro último juez Felicitar una vez más al municipio por esta gesta realmente no es sencillo, sabemos que son tiempos muy difíciles todavía este año, más difícil que el año anterior y sin embargo la continuidad de la feria se está dando y esta constancia creo que es muy, muy valorable porque como ya decíamos anteriores veces es muy difícil en todos los estamentos mantener proyectos culturales es una de las cuestiones más complicadas muchas veces en lo que es la gestión gubernamental o estatal porque siempre hay prioridades, hay urgencias y no siempre se entiende que lo más urgente es el saber, es el conocimiento, es la información, es la educación y es la formación y eso solamente se puede dar a través de un libro, a través del elemento más importante que tiene que estar en la biblioteca de todas las casas que es el libro y contar con nuestros libros, con los libros de los escritores de nuestra provincia nos parece sumamente importante es porque nuestros escritores tienen un plus porque viven aquí, porque trabajan cerca de nosotros, porque se sacrifican en la misma tierra porque han nacido en este lugar y porque comparten muchas vicisitudes, cosas alegres y tristes que vivimos todos los días así que pueden después contar, que pueden realizar crónicas y que todo lo que está sucediendo no caiga en el olvido sino que se perpetúe a través del libro porque el escritor trasciende a través de su obra como toda artista muchísimas gracias obviamente al gobierno de la provincia, al gobernador un lujo compartir nuevamente este espacio y bueno, saludos y muchas más ferias del libro de la ciudad de Posadas un tiempo para venir y compartir no solo este acto inaugural sino lo que es más importante la experiencia en la feria del libro así que muchísimas gracias y sobre todo agradecer a los docentes que impulsan en los chicos la posibilidad de escribir, de pensar y de leer así que muy sincera felicitación y saludar al gobernador de la provincia al gobernador de los misioneros nuevamente muchísimas gracias este es un espacio que ya lo vamos teniendo habitual acá hace poquito tiempo también dimos inicio a la exposición universitaria es decir que más allá de nuestra agenda en común, sin lugar a deuda la agenda del conocimiento es algo que ha primado en este tiempo y que a mí me ha permitido trabajar mucho con vos así que de corazón muchísimas gracias a vos, al equipo a todo el equipo del gobierno de la provincia, al ministerio de educación por ahí lo veo a Alberto Galarza, a la biblioteca de las misiones Iris, muchas gracias, un verdadero orgullo que Misiones tenga semejante biblioteca como también es un orgullo que Posadas tenga las bibliotecas populares que tenemos en nuestra ciudad he visto a varios ahí afuera así que felicitarles a cada uno de ustedes por estar saludable a Aníbal y a Sofía que es de las escritoras jóvenes en nombre tuyo Aníbal veo a muchos de tus colegas a los escritores la verdad que es un orgullo para nuestra ciudad tener escritor estas características, de esta calidad hombres y mujeres que con muchísimo esfuerzo no solo escriben, que es una parte del proceso del escritor sino que después hacen algo que es casi titánico ayer le he mandado un mensaje a Aníbal le decía que publicar un libro para el escritor es una tarea titánica no tienen una sola favor, le cuesta todo entonces la verdad que yo quiero valorar ese gesto del escritor de no entregarse, de superarse, de saber que más allá de las adversidades ellos la van superando y hoy tenemos una producción en la provincia de Misiones y particularmente en la ciudad de Posadas que nos tiene que llenar de orgullo a cada uno de nosotros así que Aníbal, mis sinceras felicitaciones a vos a todas las ADN, a las ADN joven a mujeres en voz alta que también van avanzando en este proceso que significa la escritura y significa en un tiempo como este donde todos creemos que lo digital va de alguna manera a reemplazar la escritura que creo que es un error porque obviamente hoy hay libros que no solo están en material físico sino en el digital y los e-books también nos acercan a esa producción sino sostener algo que para nosotros es importante y lo hablábamos el otro día las historias y lo que nosotros conocemos la misma historia está reflejado por alguien que lo escribió si no hubiera habido en algún momento de la historia a quien contara la historia medieval no la imaginaríamos si eso no hubiera estado reflejado en algún libro en algún escrito y de ahí hasta el inicio de nuestro tiempo siempre hay algún escrito de las pinturas rupestres que nos pueden llegar a contar cómo fueron esos procesos por eso es tan importante la escritura y Aníbal da una definición el otro día que yo te dije que te la iba a sustraer y lo vuelvo a hacer que es que la escritura va construyendo la personalidad de los pueblos entonces en esa construcción de la personalidad de los pueblos era injusto que Posadas que la capital de la provincia de Misiones no tuviera su feria del libro era una cosa casi una negación hacia el propio desarrollo hacia la propia construcción de nuestra historia por eso para nosotros era un desafío Aníbal y a cada uno de ustedes hacer esta feria del libro no solo por los escritores para que tengan la posibilidad de mostrar sus obras sino la obligación moral que teníamos como ciudad de tener una feria del libro por eso esta segunda feria del libro que insisto hemos tenido una primera han habido muchas ferias del libro porque siempre fueron primeras bueno hoy que hemos roto ese mito de que tenemos la primera y no teníamos la segunda hoy tenemos la segunda feria del libro en Posadas y Dios quiera que dentro de varios años dentro de 20 años tengamos la feria del libro número 20 y dentro de 50 estemos cumpliendo nuevamente un aniversario déjeme agradecer y felicitar en nombre de Sol a todo el equipo de la municipalidad a toda la Secretaría de Educación pero a las distintas secretarías acá hay varios secretarios que nos acompañan que han hecho posible esta feria del libro felicitarte Sol a vos a todo el equipo que anda por ahí que ayer estaban angustiados por la lluvia ante ayer también por el clima las complicaciones que teníamos para que algunos escritores vengan por el problema que teníamos con los vuelos pero la verdad que felicitarte hace mucho tiempo un 3 de junio cuando nosotros tuvimos un resultado adverso en lo personal o en lo colectivo yo le decía nosotros teníamos 6 meses para ir construyendo legados 6 meses para ir dejando qué mirada y qué visión de ciudad teníamos lo hicimos durante 3 años y medio pero estos 6 meses eran fundamentales y sin lugar a duda Sol esta huella que vamos dejando marcada de la feria del libro que nos supera nos excede a nosotros es el legado que tenemos que seguir construyendo como ciudad así que felicitarte mucho a vos Sol por este esfuerzo a Tatiana y a todo el equipo que hace un gran, gran trabajo agradecerle también a los concejales ahí veo a Fernando Manuel a Nayi a Natalia a Pelado a cada uno que nos acompaña en la diaria en la cotidiana de ir construyendo legislaciones que nos permitan a nosotros desarrollarnos agradecer a todos los que forman parte de esta feria del libro pero a todos los que todos los días hacen un esfuerzo para que el libro sea algo que esté en nuestros hogares la invitación siempre a compartir todo tipo de espacios y cosas que construye de lo personal o de lo colectivo de la municipalidad es un amigo de muchísimos años así que va más allá del tema del municipio o la gobernación que son cosas de circunstancia y noto las cosas que hace por ejemplo esta que cuesta mucho esta cosa cuesta mucho ¿sí? su cariño hacia la ciudad cerrar con un poema de Ola fue una cosa maravillosa que hiciste Ola era una queridísima amiga de todos nosotros que empecé a no ser posada a nosotros nos mostró posada ella nos mostró ahí frente a la licurá se conoció la casa llena de planta una casa muy linda muy antigua muy de ella estas cosas se hacen con mucha pasión y es la que vos estás poniendo el momento lo decía Aníbal momento de extrema dificultad del país extrema que estos lugares de esta capita modesta de amparo al mundo de la literatura del pensamiento es muchísimo yo sé que con el tiempo lo que son mejores lo van a valorar es muchísimo porque si no escuché mal a nuestro locutor que se traduce una leer para crecer mejor y lo escuchaba Aníbal y lo escuchaba a Sol a quien felicito también cuando les tocó hablar hoy siento que estamos hoy no hay docente no hay alumnos ni siquiera músicos hoy hay lectores y escritores hoy en mundo se vive entre lectores o escritores-lectores y recordaba un librito que usted le decía no lo leí no lo terminé se lo recomiendo que es muy lindo que se llama El último lector de Ricardo Piglia y él se imagina como el último lector el último lector y se imagina como además es escritor hace el nombre juego de quien escribe y quien se lee y le da tanta importancia al que escribe como al que lee tanta importancia más allá que el esfuerzo físico del que escribe es cierto el titánico lo saben muy bien los amigos de la sala lo que cuesta y exponer y más hacerse visible también el lector tiene su rol importante porque no es agarrar un libro y pasearse encima del libro sino que es sumergirse en el libro y ahí quienes ejercen la ausencia sea en el aula o fuera del aula medio de comunicación o que fuere tienen un papel central y le digo todas las pequeñas historias personales yo era una persona hasta los 15 años ya estaba Iris me escuchó seis veces lo mismo que no leía ni el gráfico imagina que en aquella época celo mi lectura mi lectura el libro de texto del colegio eso era todo y me parecía demasiado y mi mamá me quería hacer leer estaba empecinada porque sabía que la lectura construye una persona mejor pero el que no leyó no sabe que hay un mundo que vos podés transitarlo que está dentro de una cosa ahí cuadradita que suena aburrido un libro pero yo era un libro cuadrado pesado tengo que agarrarlo todo mi esposo y me dejaban la mesita de luz siempre un libro distinto yo cero la desmontaba por un salía el libro y a la semana venía hasta un día bueno he tratado de insistir y bueno pobre mujer vamos a darle vamos a darle una sonrisa y era un policial de Agatha Christie la muerte visita el de ti y me impactó tanto sumergirme al principio del siglo pasado bueno un ex trama policial y me impresionó tanto estar viviendo la vida de otro y estar en otro tiempo que no era mío y en otras descripciones de paisaje y de objetos que no eran los que yo tenía a mi alrededor que me fascinó me fascinó a partir de ahí empecé a leer a lo bestia porque me di cuenta que el lector es un trabajo fascinante porque te va construyendo muchos seres interiores que lo tenés como metidos en discos rígidos que no sabés que lo tenés y el único que es capaz de extirpar esa otra vida que tenés adentro es el libro o el ser escritor a través del libro da lo mismo para el libro porque quiero hacer hincapié sobre todo al lector a la importancia de ser lector y es compatible con jugar la pelota es compatible con estudiar es compatible con estudiar novia es compatible con ir a pescar o sea tú sos lector y tu vida se dedica a la lectura es una compañía fabulosa pero además de entretenerte te hace crecer el título del evento que estamos hoy viendo en la segunda feria del libro es realmente muy ilustrativo yo lo felicito porque además de las actividades que son múltiples y muy atractivas y la exhibición de los escritores en eso la SADEM siempre ha tenido un papel central y ha habido la sumilitante de muchos años entre la vida el escritor y la lector hoy quería poner en estas poquísimas palabras el acento en la lectura a lo cual tengo que agregarle la escritura porque veo acá que hay un nuevo escritor cuesta mucho más escribir que leer porque poner en palabras lo que uno tiene en el ser exterior es extremadamente difícil no colega es difícil a mí me cuesta poner en una hoja de papel que al principio está blanco no me acuerdo cómo se llama el pánico blanco que tienen los escritores ponen la hoja o bueno la pantalla y ahora bueno que después el lector tómese en sus manos sea en vivo como decía Joaquín o sea en una pantalla y vayan transformándose ustedes van a ver Ulisada van a ver lean lo más que puedan lo más que puedan y se dan cuenta al rato lo más pero al rato al cerrar un libro hasta final del mes al charlar con otro además de lo que vieron en Netflix o lo que vieron en redes comentar sobre lo que se le dio en el libro y se van a ver distintos y se van a ver crecidos y se van a ver que dentro de ustedes hay múltiples personas y van a ver las cosas los pequeños objetos o las relaciones de pareja o lo que sea desde otros ángulos todo el mundo construye poesía hasta en un pequeño chat cuando uno dice esas cosas lindamente está haciendo poesía y le voy a contar un cuento que ganó el premio de la historia del planeta que es uno de los premios más importantes a la España es medio largo pero no pero me lo sé de ninguna manera el hombre despertó y el dinosaurio ya no estaba ese punto nueve palabras ganó el premio a mejor cuento editorial del planeta el hombre ya no está y el dinosaurio ya no estaba y te describe todas las situaciones el panelito que está ahí que se lleva una caverna con un 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 no se trata de volumen se trata de la capacidad de transmitir lo que tenés adentro transferírselo al lector con la misma emoción que lo escribiste y con esto sí que lo sabré para mí no me encontró para quienes escriben y para quienes leemos se llama sinfronismo sinfronismo es lograr que el lector eso lo dice también Piglia en el último lector que el lector sienta lo que sintió el escritor la mayor satisfacción del escritor no es solamente ser leído sino que sienta lo que escribió lo que sintió cuando escribió y ahí hay que poner todo el alma en el corazón cuando se lee